No, mi amor, lo mío es el monte, yo cojo para el monte, estoy convencido que ahí es donde está la papa. Fíjense ustedes, se vive muy lejos, este que arriera ganado aquí en Argentina, Leonardo Fabio. Se vino, él es arriero ganado y se llevó unos pocos dólares, ¿cómo? En esto, jo, 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 jo. Ahí está, Rockefeller, de su finca se llevó unos sonidos ahí de unos campesinos y unos bramibos de toro y unos silbios de chiriguares. Mira lo que hizo. Y ya tú no estás, chubo, 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 compay. Muu, mi pico, has cambiado tú, mi pico. Doy un revólver, tira y tira y tira y tira y tira y tira y tira lo dice. Muu, a timón, mi no le hagana. Muu, a timón, mi pico, chubo, 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 chubo. Muu, solamente al gato no le hagana. Hacia un lobo. Háblale mi pico. Muu, yo vi un loro y un perro que no sabe leer. Hacia un vano, 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 para que se habita. Muuu. Doy un revólver, tira y tira y tira y tira y tira lo dice. Y coy unalı y dale duro p these loco a todos pa que se habita. Y saca colinato, lani, 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 colinato, ya vive